¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y así no pienso volver a amar Y yo te he enseñado que no he logrado Si no lo hago yo no vuelvo más Que el amor y el miedo No se logran nunca sin miedo Sin juzgar el peido Y yo quiero al andar en el cielo Y lo voy a lograr Y yo te he enseñado que no he logrado Y yo te he enseñado que no he logrado Si me quieres rezar Ojalá que vamos complaciendo con todo gusto Las peticiones, peticiones especiales Mándame un perito Con todo gusto estamos complaciendo Música 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 ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 Este es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Por lo de mi Dios es hermoso El rey es tu mujer Y aunque te lo dese Siempre ha levantado Y yo se lo defiende Y ya te he reservado Sé muy bien que te he regresado Yo yo no lo he notado También le dejó un buzo Porque sí que le mando a ti Es pa' mi viejo Hombre generoso Hombre generoso Y por algo mi madre Delirio de mi esposo Y yo se lo defiende Y aunque no lo dice Y siempre ha levantado Y yo se lo defiende Y ya te he reservado Y ya te ha levantado ¿De qué era Y yo se lo defiende Y ya te he reservado Y yo se lo defiende Y ya te he reservado Y saludosita, saludosita Todos, todos dicen Y saludosita, saludosita Y 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 saludosita No creas que fue vaciada Cuando te tome abrazada Jocito de aquel local Si viviste que te desamaba Muy duesto que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me aclaro de ti ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? ¿Por qué andas con tanto que ya te perdí? El Cristo de su montaña, el cerro del jubilante, camino de Santa Rosa, la sierra de Guadalajara, allí no matan domitas, se ve el dolor de hidalgo, yo aquí me quedo paisano, ayer me quedo ahora. ¡Fuerecita de tierra! 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 La caseta tan blanca y bonita, lo triste que está. Los potreros están sin calado, toditito se acabó. Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas, todo acabó. Cuatro milpas que tanto quería, pues mi madre las cuidaba. Ay, 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 ay. Los vio en el guerrero, toditos se fueron, ganó, ganó. De que salgan tus ojos fuera, se derro en el alma, se mire en allá. Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. La voz en la mano, papá, ¿eh? ¡Eh! ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Venga, no corta! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 La tenemos, la compadre, la roba de Pableño. ¡Gracias! 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 ¡Arriba el compañero Jacinta Rejo, mi vieja! ¡Gracias! 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 ¡Aquí te va! y y La bella, bella como baila el solero La bella, bella, bella como baila el solero Que no sé por qué bailan los nombres Y yo no sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda Chica con la bebé se va Y baila la pebrada, muy sensacional Que en toda la fiesta no para de bailar Esa es la linda vez que han embrujado Al pobre su cuerpo me traga hasta bailar Y mira, mira, mira cómo baila Esa es la linda Y mira, mira, mira cómo baila La morena Y mira, mira, mira cómo baila Esa es Y mira, mira, mira cómo baila La morena Y mira, mira cómo baila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué mal! ¿Cómo que se acabó? Se acabó la canción, pero no lo he hecho. Ok, ok. Declarar no van a ser conferencia. ¡Vamos! Vamos a ir haciendo más música por supuesto. La gente se encuentra emocionada como Blanco se está divirtiendo. Y se va a pasar porque... ¿Están diciendo Blanco? ¡Vamos! ¡A ver, Blanco! ¡Vamos! 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!